Se trata de un documento que expresa la protesta de Asder debido a que la CIGET no ha acatado el fallo de la Sala de lo Constitucional que obliga al Canal 11 a regresar a su frecuencia original, el Canal 37. Como vemos que a pesar de lo que ha dictado ya la Sala y también los directores de CIGET de que no es legal que esté al aire el Canal 11, entonces vengo a ponerle un aviso y voy a la señora superintendenta para que tome las acciones y se cumpla la ley. En la víspera se conoció que Canal 11 volvería a transmitir en el Canal 37 tres días hábiles a partir del 23 de septiembre. Sin embargo, Asder aseguró que con este ya son dos avisos que la situación no ha cambiado. Yo esperaba que como se mencionó que eran tres días que haya pedido a la gerencia de telecomunicaciones para que él informara cómo se hace el proceso para que regrese al 37. Eso dijo que se vencía el viernes, pero hoy también vi que el canal todavía estaba al aire y ese es mi compromiso. ¿Hay incumplimiento entonces? Sí, hay un incumplimiento puesto que la ley, los directores, lo que ellos pedían era que fuera inmediato, ¿verdad? En julio, el entonces superintendente de la CIGET, Astor Escalante, dio a conocer la reasignación de frecuencias televisivas levantando críticas por considerar que atentaba contra la sana competencia.